¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Hoy tocará otro vlog más de pesca Vengo con un solo equipo, equipo de spinning ligero Hoy vengo con la caña Slash, la Silver Tiff De acción 7 hasta 21 gramos Vengo con, lo tengo montado con un Shimano Team Power 3000 El C3000XE Y nada, lo dicho, jornada hoy a Live Spinning Vamos a buscar a Juan que nos está esperando en la casa Y a ver qué tal el día Así que nada, vamos allá Pues nada señores, estamos por aquí Ahí vemos a Juan ya montando su bar Preparado para el villo Y nada, yo tengo mi equipo montado también Ven cómo está detrás el agua, está increíble Solo falta que pasen los cierres Y tener aquí una fiesta de las pegadas Nada, no pierdo más tiempo Nos calzamos la GoPro Y nos vemos al lío Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Está ahí al grano, no está ahí. que buena Juan que buena aquí estamos con el sarco de Juan que no falle con su cita con el sarco está guapo se ayuda con la corriente también wow 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 que guapo guapo ahi ta el pipa aqui el pipa aqui lanza 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 que ya la voy aqui lanza que ya la voy aqui para el culito para el culito una paella guapa aquí hurly y cabecita de darting 7 gramos lo ponemos en el charco y ahora el agüita no me lo esperaba que fue de arpa de tanto bueno vamos a probar esta zona con el hurly dejar y a ver que da y y y y y y y ya te solto te solto bro me cortó la cola me cortó la cola me cortó la cola estaba pegado ya lloviste me llevo un susto y aquí tiene que reparar que la mía me voy a estar aquí atrás el problema de ponerme aquí atrás que me la tengo que jugar demasiado eso estaba bueno me partió me partió se llevó todo el bajo pero no partió abajo partió de allá abajo no me traje el bajo me da tío del mío ¿tienes ahí? vale 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 es que no tenía pensado traer no le traje el bajo da igual que va a ser estaba con un 0.20 ahora voy a montarlo tío ese estaba guapo bueno como acaban de ver picada al curli de half picadón la verdad se me llevó el bajo no sé lo que era seguramente un sargo descomunal pero bueno vamos a montar el bajo de nuevo y vamos a volver a ver si conseguimos otra picada y nada esto es lo que hay así que nada montamos y seguimos pues bueno vamos al ataque de nuevo a ver si vuelven a picar algo parecido por lo menos no me creo estoy yo puto primer lance loco si ahora no parte jodid vamos a probar la de aquí a ver está jodiendo la baja esa que hay por ahí a ver si de aquí no la podemos quitar de arriba de ahí ok de ahí la indigung partida pues La Vida cortado si quiere algo no mordió dos oportunidades me quedo vamos a ver si conseguimos grabar alguno que ya hemos ya bastante explicado pero no conseguimos grabarnos vamos a ver si 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 vamos a cambiar de zona por aquí ya no estamos por aquí ya no está picando nada nos han partido varios vinilos aquí pero no hemos tenido la suerte de clavarlo he tenido la verdad que un par de picadas guapas pero nada no se quieren clavar no se si es que el equipo igual demasiado blando para esas picadas tan fuertes como he tenido son peces son peces que tienen también la boca bastante dura el labio y hay que clavarlo hay que clavarlo bien si no corres a teco de que se de que se suelta aparta del vinilo se suelte y pierdes la captura como me está pasando a mi pero nada no vamos a dejar de intentarlo vamos a cambiar como digo de zona por aquí se está poniendo como veis un poquito fea la cosa y nada lo dicho cambiamos de zona vamos a ver si localizamos a Juan que tiene que estar también por ahí él ya se movió en esa piedra de ahí se ha movido de zona también está la marea ya en la parte más alta de la subida ya no subirá más la marea hay que tener cuidado con ella evidentemente no está tan floja como esta mañana y nada vamos a cambiar de zona hacemos un pequeño descanso tenemos de zona y a ver si vamos con la cusa algo guapo también probaré seguramente algo de de spinning ligero que lo tengo ahí montado pero bueno estaremos estaremos más pendientes de si vemos algo en superficie para usarlo que otra cosa ahora nos vemos y 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 pues mira primera captura por fin sacamos algo romerito guapo y lo ven y nada y por fin sacamos algo rompemos hoy el bolo y y y y ya no tengo batería en la cobro la otra la tiene la tiene juan pero miren qué guapo está chulo 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 nada ahí está listo y pues nada con el curly blanco lo conseguí enganchar nada primera captura la verdad que ha costado tenemos bastantes picadas hoy pero bueno ese romerillo nos ha salvado hoy el bolo vamos a seguir un ratito más a ver si conseguimos tacos en el sargo o lo que creo yo que hemos perdido en estas picadas grandes que hemos tenido porque sinceramente me he quedado con ganas de algo más así que nada probaremos un pisco más no tengo ya go pro así que grabaré un poco en tercera persona un par de lances más a ver si tengo suerte y si no ya pues daremos por concluir la jornada y y nada vamos a seguir y a ver qué tal pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy estamos ya de camino al coche y nada espero que os haya gustado el vídeo que por lo menos os haya entretenido no ha sido todo lo productiva que hubiésemos querido hemos tenido algunas picadas guapas no han salido mala suerte en otra ocasión seguramente saldrán Juan si ha sacado un sargo bastante guapo ha tenido él también algunas picadas y nada lo dicho hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado déjenme el like suscríbanse al canal para no perderse todo el contenido que viene y nos vemos en el próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal!